Música Más rápido Música 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 Cuidado tíga cuidado Así, brinquele por favor Música Música Ya se acabó Música Música Que bonito es lo bonito Bueno, ahí está usted lo que estamos pensando Se llama La Vibra, la Magia de la Verdad Vamos a ver esa cumbia bonita Es el pito de mi carita que suena así Gracias a ti, Joder Pito Ten cuidado como ya es Debo el arranque, reba batería El hombre de Jardín, con la mujer de ella Tiene unos problemas, se meten los cambios Tiene unos problemas, se meten los cambios Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carita que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito Es el pito de mi carrito Es el pito de mi carrito que suena así Y esto es puro teatro caliente Que suena muy rico Cuanto dorado viejo Y nos vamos Hasta llegar Y no hay Con alegancia Olorado se llaman Soy señora el sueño Y yo acá Y al hablar Hasta los más seguidores Al mirarte el vuelo se va a dar Trae Y con una silla Que se fueron Los mixtos necesito para que el que viva mi tierra, mi chua, y despejera, ya va a tomar que el maquotorado ya se va a contar con Juárez, el huracán y nos vamos hasta Justo Montes y Zapaté y de Huachas y con estos zapateados, nos vamos hasta la cuda del sombrero a Pehuelas Llaneros, a Paiva y con el zapatea, la gente de Tierra Caliente Viva Dios que es lo primero, porque es solo Dios igual Viva Dios que es lo primero, porque es solo Dios igual Como eso soy verdadero, mi Dios ciencia es la peguada Como eso soy verdadero, mi Dios ciencia es la peguada Ay, 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 isla me va a la ilusión Ay, 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 isla me va a la ilusión Aunque al docente de ti, no creas que yo te olvido Aunque al docente de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Con ese mi nuevo pasito calentano No sé muy bien quién te haré de sudar Y con las parejas que nos están mirando Con este enamorismo a bailar se animará Con ese mi nuevo pasito calentano No sé muy bien quién te haré de sudar Y con las parejas que nos están mirando Con ese nuevo ritmo a bailar se animará Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás Moviendo la cadera con mucha suavidad Tres pasos a un lado, tres pasos para el otro De nuevo la cadera la movemos poco a poco Ahora nos corremos la mano en la cintura Nos damos una vuelta con ritmo y sobrosura Estamos todos juntos, seguimos disfrutando Y seguimos bailando, despacito calentano Y en la cintura calentano Y en la cintura calentano Rito Eso Y seguimos bailando, despacito calentano Y seguimos bailando, despacito calentano Y seguimos bailando, despacito calentano Gracias.